Aquí estamos en el Hotel Dominican Fiesta, como pueden ver, la imagen gráfica del mapa en representación de que el partido mayoritario oficialista, el partido revolucionario moderno ocupa victoria en 23 provincias, como pueden ver. Gráficamente, la fuerza del pueblo obtiene victoria en 6 provincias, si no me equivoco. 6 provincias. Y el PRSC obtiene victoria en la provincia 14, que representa a La Vega. Esto es, en la organización política con mayor votación a nivel senatorial por provincia. Claramente, el Distrito Nacional, quien lo ocupa es el... Vamos a ver muy bien, para no equivocarnos. Tenemos el partido de la fuerza del pueblo a nivel senatorial. Claramente sería Omar Fernández, el ganador. Como pueden ver, la gráfica lo habla directamente. Vamos a acercarnos, para no equivocarnos con las imágenes. Fíjense. Aquí está la lista de las 32 provincias. 31 provincias más el Distrito Nacional, 32. Entonces, tenemos en primer orden el Distrito Nacional, que aquí en la parte inferior del mapa, lo ocupa el número 1. Es el Distrito Nacional. Está en verde. La Fuerza del Pueblo. Entonces, le siguen la Altagracia. Vamos a ubicar la Altagracia, que está en el puesto número 2, para representar el color y no equivocarnos. La Altagracia, como lo pueden ver aquí en la punta del mapa, en la parte derecha superior, también lo gana la Fuerza del Pueblo. En el punto número 3, Asua, Asua de Compostela, el PRM. Estamos hablando, señores, directamente del nivel senatorial por provincia. Pasamos a Barahona, que está en el puesto... No, Barahona no. Recapitulamos. Después de Asua, Bauruco, número 4, quien lo gana el partido APD. APD, el número 5, Barahona. Ahora sí, la Fuerza del Pueblo. Fíjense, aquí está, en esta parte, como pueden ver debajo de mi dedo. Le sigue Duarte. No. Dajabón y luego Duarte. A ver, Dajabón está en el puesto número 6, señalado en este mapa. Y claramente, también lo gana el PRM. En el número 7, está Duarte. San Francisco de Macorís. En el centro. Arriba del 14, a mano derecha. El PRM. Le sigue el Seibo, número 8, al lado de la Alta Gracia, como pueden ver en pantalla. Y gana el PRM. La provincia número 9, señalado en este mapa, es Elías Piña. Está en azul. Partido oficialista, gana a nivel senatorial. En Elías Piña. La provincia Espaillat. En la lista de provincia, está el número 10, Espaillat. Vamos a ver, está arriba. En azul, PRM. En el puesto número 11, Ato Mayor. Está aquí, en el grupo de provincias, al finalizar, la parte derecha, abajo. Número 11, Ato Mayor, el PRM. El número 12, Independencia. Ok, aquí está. Independencia. Parte, abajo, la parte sur, debajo de Barahona y Bauruco. PRM. Independencia. En la Romana, la provincia número 13, la Romana, vamos a ubicarla. La Romana, número 13. Aquí está, la fuerza del pueblo, la Romana al lado de la Alta Gracia. La fuerza del pueblo. Le sigue La Vega, en el centro, ese rojo, la única, la única victoria senatorial ganada por el PRSC, en La Vega. En la provincia número 15, María Trinidad Sánchez. María Trinidad Sánchez, número 15. Vamos a ver, vamos a ver, número 15, me ayudan. Ok, al lado de Semaná, en la parte izquierda. El PRM gana en María Trinidad Sánchez. Siguiendo la mitad de la lista de la provincia, Monseñor Noel, número 16. Monseñor Noel, número 16. Vamos a ver, ¿quién habrá ganado? Debajo, al lado de La Vega, el PRM también. Bueno, gráficamente, como pueden ver, la mayoría gana el partido oficialista. Así que ustedes saquen sus conclusiones. Ya salieron del aire. ...de ruta electoral y cierre de este proceso político que hemos llevado a cabo en la República Dominicana. Ya comenzaron a salir los primeros boletines de la... María, venga, que usted es nuestra eficiente María, que durante toda la jornada también ha estado con nosotros acá en los estudios de Bajo Techo TV, acompañándonos, dándonos la agüita y el café para tener energía y seguir con este trabajo. Mira, interesante. Repetimos que ya están... Se iniciaron los cómputos oficiales de la Junta Central Electoral. Hemos estado viendo los diferentes resultados. Hay una tendencia que había sido evidenciada en las encuestas, pero también hay otras. En el Distrito Nacional, la tendencia es que Omar Fernández se va a convertir en senador. Eso es lo que dan los números emitidos hasta ahora por la Junta Central Electoral. Y en el resto del país, bueno, ahí la fuerza del pueblo tiene una tendencia a tener unos cuatro senadores. Cinco, hay que aclarar algo ahí, que había una confusión en las informaciones que daba la Junta con relación a los verdes. Pero hay un verde que es del Partido Liberal. Hay dos tipos de verdes. Uno encendido y uno más opaco. No sé cómo se llaman los nombres. Pero en la parte de la esquina de la isla, que es el Higüey, la Altagracia, ahí ganó Cholitín, que es un aliado azul del Partido Moderno. Entonces, ahí Cholitín, lo que pasa es que él, quien encabeza la alianza, es el Partido Liberal, el Partido de Amable. De Amable. De la hija. De la hija. Ahora de la hija, Carina de Amable. De Carina, que era de Amable. Entonces, ahí, en esa esquina, realmente, en todo ese litoral, ahora, donde sí el otro verde, al lado, que es la romana, es de la fuerza del pueblo, que es donde va ganando la fuerza del pueblo. Y, entonces, tenemos otro. Espíritu Santo. Que es donde se había discutido y se tenía todo, antes de nosotros poder hablar del tema, teniendo informaciones, de que había perdido Félix Bautista. Pero, esos no son votos ya que definen, todavía, Fábio. Sin embargo, la tendencia. Pero, lo que vaya de poda cosa es valido para otra. Todo es tendencia. Es tendencia. Y todo lo que está, suele es tendencia. La tendencia, así como puede ser para mí o para mal, la tendencia que hay en San Juan es que va ganando, arrolladoramente, Félix Bautista. Hay cinco provincias donde se percibe que podría ganar la senaduría en la fuerza del pueblo. No se ve ninguna con posibilidades del partido de la liberación dominicana. Entonces, esto va a estar dividido el Senado, al parecer, ya, evidentemente, en dos partidos. Van a componer el Senado de la República, la fuerza del pueblo y el partido. Hay un tercer partido, un moradito claro, que no lo identifica bien desde acá, que va ganando en dos provincias. Ese es, eso es... El ADP. Eso es APD. APD, que es el... Max Puy. Max Puy. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es el león del PRM? Lo que se ve azul y morado pálido son, no sé todo PRM. ¿Qué es lo que ocurre? El PRM ha entregado en el proceso de Allianz a otras fuerzas políticas que no son el PRM senadurías. Sí, sí. Tal es el caso de Higüey. De La Vega también. Tal es el caso de La Vega. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la cantidad del PRM que son senadores no es lo que se ve azul ahí, sino eso menos los aliados. ¿Cuál es el problema? Por eso es que la situación que analizábamos ahorita, y usted lo planteó hace un rato, es después de... Porque esas son formaciones políticas propias, con sus propios proyectos, con sus propios intereses, con sus propias tradiciones, su propia cultura. Y ahí va a venir entonces un proceso de reajustes y rearticulaciones al interior del propio poder legislativo, que va a plantear otro tipo de tratamiento político. Entonces, el PRM no va a quedar del tamaño del azul que se ve, sino menos. Mira, ahí hay otro elemento que es importante. Sí, cómo se ve, cómo se ve. El azul, el PRM. Higüey está azul. No. No, no. Está verde. Es como queda, es como está. Tú quieres decir, va a quedar como se ve. Entonces, por tanto, la relación de... Pero hay que pensar que los senadores que no van a ser del PRM, aliados o no a él, ahora electoralmente, son una fuerza significativa. No. No lo son. En mayoría total tiene... No, tiene mayoría. Total, pero total, 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 total. Lo que estoy diciendo... No creo que el 23, son 23 la absoluta. Baja, baja del 23. No, pasa del... Porque 5... Son 25. 5, pero baja. 32 menos 5 son 27, menos 4 son 23. Espera que... Vamos a ver los resultados para ver... Pero que estoy diciendo que la tendencia de los acontecimientos es un Senado más repartido de lo que aparece. Sí, sí, es cierto. Tiene razón. Más repartido. Esa es una. Por tanto, cuando bajemos... Que creo que... Cuando bajemos a la Cámara de... Que creo que es una buena lectura de democracia interna... Cuando bajemos a la Cámara de Diputados... De gobierno... Eso no se maneja como democracia. Me disculpa. Yo creo que la democracia es otra cosa. No, bueno. No, bueno. No lo vamos a manejar ahora como si fuésemos un diccionario. Porque eso es lo que plantea otro tipo de desafíos. A lo mejor los senadores salen más caros ahora. No, pero ya usted está... No, pero estoy planteando lo que es la tradición. Acuérdense que esto es el cambio. Las cosas son diferentes. No, no, disculpa. Es la tradición de la cultura política. Ah, pero la tradición del pasado. La tradición del pasado. Y ahora mismo se ha planteado un asunto de una coalición donde se ha dado realmente participación. Ocurre que aquellos vientos trajeron estos lodos. Entonces yo lo que estoy diciendo es, no me lo dé por un hecho. Es un problema de que tenemos percepciones que son diferentes en relación al tema. Ahora, lo que sí está claro es que la apariencia de ese absolutismo se va relativizando. Ahí, hasta ahora. Yo espero que termine el conteo para dar la opinión y poder tocar su tema. Porque ahí, dentro de lo mismo que salieron de la misma fuerza del pueblo, entiendo que no va a quedar así. Pero por supuesto, lo que sí va a quedar así es lo que es noticia. Es lo de Omar contra Guillermo Moreno. Indiscutiblemente que ganó el joven. No ha ganado. Ganó el joven. No ha ganado. Oye, en el campo, en el campo, se dice que el que da alante, sale alante. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Que da dos veces. Sí, se va dos veces. Y el pueblo dominicado, cuando anteriormente, recuérdate, Fernando, se contaban antes de los apagones, se contaban los votos. ¡Ya ganó! Y cuando volvían, podía haber un cambio, pero evidentemente que él dio alante. La luz se llevó al que estaba abajo. Sí, exactamente. Pero en este caso, no. En este caso, ganó el joven, Omar Fernández, contra todo el poder. No, eso no es verdad. Contra todo el poder. Contra todos los funcionarios, ganó el joven de 32 años. Mira, ¿cuál era la provincia que tenía el partido reformista? ¿No la puede visualizar desde aquí? La Vega. La Vega. Mi pueblo querido. Bueno, La Vega. Ganó el gordito de Jarabafoga. La Vega, sí, señor. ¿Qué le digo? La Vega fue la única que la compartió. Aliado con el PRM, por cierto. Sí, sí. Pero mira, hay algo que hay que ver ahí. Todavía la electoría de este proceso falta mucho por desmenuzar, como dice Fernando. Pero algo que pude ver ahí es que los liderazgos locales a veces se imponen a toda la fuerza, a toda la fuerza. Ese liderazgo local, esa persona que logra construir una vinculación de él, no de un partido, no, sino de él en términos personales, con una población que pasó aquí en la capital también, ahí en Santo Domingo Oeste. ¿Qué es él el que tiene el liderazgo, no el partido? Pero eso pesa muchas veces, más que todos los recursos que tú puedas invertir en un territorio. Yo pienso que era de a poco. El problema político en este país no se resuelve en función del dinero. Y que no hay una determinación mecánica en relación a ese tema. Creo que es un factor concurrente. Porque el dinero es una cosa y el clientelismo es otra. El clientelismo es mucho más que el dinero. Porque tiene un conjunto de componentes y usted sabe, maestro, que eso es multifactorial. Entonces, cuando analizamos el problema del clientelismo político, sigue siendo una cuestión clave en el proceso político. El uso del dinero es cada vez más relativo por una razón, es que usted no puede comprar dos votos uno a uno. Usted puede desarrollar determinados niveles de influencia, pero además no hay cómo. Pero además, los técnicos electorales, y usted sabe más de elecciones y del manejo de elecciones, que todos los que estamos aquí juntos, sabe que el tema de cómo eso se maneja, esos especialistas que se contratan en Brasil, en Colombia, que vienen aquí, que están en España, que son los que están dirigiendo la campaña de todos los partidos. De todos los partidos, esos técnicos, son gente especialista, técnicamente, es en maña. En capacidades de manipulación, de influencia, no únicamente. No dije que todos están, no dije que todos están. Manejos técnicos, estudios, fábulas. Te voy a comprar el concepto. Son especialistas en manejo de esos temas. Y eso tiene recursos y capacidades técnicas, y a eso se incorpora el uso de la tecnología, etc. Por ejemplo, mira, lo que ha hecho el PRM ahora, es poner, expresión de un amigo que quiero y respeto mucho, es poner al PLD a beber de la misma sopa. Eso es lo que ha hecho el PRM, gobierno incluido, con los mismos padrones, con los mismos técnicos, con la misma gente, con los mismos colegios electorales, con las mismas capacidades del maniobra. Lo puso a beber lo mismo, con otra particularidad, de que ahora el PRM incorporó, ahora el PRM incorporó un elemento que el PLD no lo había podido hacer y ya tampoco podía. Que es una capacidad, y eso se aprendió del balaguerismo, es la capacidad de mantener dividido a los otros. ¿Cuánto costó mantener a Leonel por un lado y a Danilo por el otro? ¿Costó incluso el precio de la lucha contra la impunidad en este país? ¿Hasta eso costó? Hubo que ralentizar la cosa y frenarla sin meterse en el poder judicial. Porque a Miriam Germán quedó sola, tranquila, jugando su rol. Pero aquí no hay un preso. Aquí los expedientes de corrupción que salieron... Déjame hablar como abogado. Espérate, acuérdate, porque el problema de los presos... Déjame terminar como político para que tú termines... Déjame terminar como político para que tú comiences como abogado. Para nosotros entrarle como abogado tú y yo también, dale. Yo no estoy discutiendo un problema jurídico. Yo estoy discutiendo un problema político. Mientras tanto, en los hechos aquí, se ralentizó y casi desaparece la lucha contra la impunidad. Es más, los propios expedientes que tienen que ver con el gobierno actual, que no son uno ni dos ni tres, lo sabemos. Y han resultado incluso alguna gente involucrada en esos procesos, hasta electos candidatos y candidatas. Ahora mismo. No estoy diciendo que son culpables o no. Estoy diciendo la ventilación de esos procesos. ¿Qué ha pasado? Que ese tema se perdió en el camino. Y se perdió en el camino porque el precio era mantener dividido al PLD en los dos pedazos. Y voy a decir más. No lo digo por primera vez en este programa. Lo he dicho en otros análisis en público y en televisión en este país. Y tú lo sabes, José Miguel. El triunfo probable o en perspectiva del hijo del presidente Leonardo Fernández es el producto de un pacto político. No, no, eso no es verdad. ¿Verdad? Lo vamos a ver porque eso va a salir, discúlpame, eso va a salir en los hechos. Va a salir ahora. Lo vamos a... Espere una semana. Espere una semana. Yo prefiero no tocar el tema porque no soy tan habilidoso como tú. No, yo no soy habilidoso. Yo puedo entender habilidad. Yo no soy habilidoso. No, no. Fernando es un estudioso. Pienso que eso contrario a él. No es un estudioso, ha estudiado todo el tiempo. Yo no llego tan lejos. Y usted sabe que desde jovencito. Yo no llego tan lejos para poder interpretar que ahí pudo haber una negociación. Aunque crean lo mismo que yo. No llegas tan lejos. Prefiero tocar otro tema mejor. Eso es lo que digo. Con relación al asunto de la impunidad.